Oye, M.I.E. salió callo, oye, Cristian ya se te fue, se le partió todo el corán, pero todos los borrachos con las manos arriba, ¡eh! A Cristian le dicen el toro, y no es por los mayos, sino es por los callos, ¡ay, pobrecito el muchacho! Ve loco más quedado, ve loco más... ¡Oye, Kevin Vergara! Oye, Kevin salió pa' ibo, la levita que se le, a la media hora te va a andar con otro, pero todos los borrachos con las manos arriba, ¡eh! Y al baile le dicen el toro, y no es por los mayos, sino es por los callos, ¡pobrecito el muchacho! ¡Ay, ve loco más quedado, ve loco más... Oye, Kevin salió pa' ibo, la levita que se le, a la media hora te va a andar con otro, pero todos los borrachos con las manos arriba, ¡eh! Y al baile le dicen el toro, y no es por los mayos, sino es por los callos, ¡pobrecito el muchacho! ¡Ay, ve loco más quedado! Oye, Kevin salió pa' ibo, la levita que se le, a la media hora te va a andar con otro, pero todos los borrachos con las manos arriba, ¡eh! Y al baile le dicen el toro, y no es por los mayos, sino es por los callos, ¡pobrecito el muchacho! ¡Ay, ve loco más quedado, ve loco más... Oye, Kevin salió pa' ibo, la levita que se le, a la media hora te va a andar con otro, pero todos los borrachos con las manos arriba, ¡eh! Y al baile le dicen el toro, y no es por los mayos, sino es por los callos, ¡pobrecito el muchacho! ¡Ay, ve loco más quedado, ve loco más... Oigan, y el disco, el disco que está dando, es que es la de mi compadre Pro, ¡damo' activado! ¡No jodas! Oigan, el disco dice, prepárate para subir, prepárate para compartir, ¡vamos a compartir! ¡Voy a ver, Jason, 420, manito, la buena! ¡No jodas! Prepárate para hacer de todo, hoy sí, hoy sí, hoy sí, siempre que la termina viene, porque yo soy el macho que ella quiere, y el marido que la hace se lele, usted disculpa papi si le duele, ¡eh! Siempre que la termina viene, oiga, este disco tiene algo vacano. ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Sue, sue, eh! Y el macho la terminó, prepárate paso a las ocho, me diga cuando me llamó, prepárate para hacer de todo, hoy sí, hoy sí, hoy sí, siempre que la termina viene, porque yo soy el macho que ella quiere, y el marido que la hace se lele. ¡Venme, Cristian, pero manda algo! ¡Hola! ¡Venme, Martín!